¡Aplausos! Si tú me quieres, no me cambies La misma cara hacia los dos Sin esconder la relación Ni a los amigos, ni al amor Y no puedo más Me come el coraje ¿A qué estás jugando? ¡Maldita cómoda! No puedo más Me hierve la sangre ¿A qué estás jugando? ¡Maldita cobarde! Cobarde por matar las mariposas Que salían de tu boca Por negar la vida hermosa Cuando estabas con tu trota Por dejarme siempre solo Desterrado en las aceras Por tratarme como un chiste Del que tanto se riera Si tú me quieres, no me cambies La misma cara hacia los dos Sin esconder la relación Ni a los amigos, ni al amor Y no puedo más Me come el coraje ¿A qué estás jugando? ¡Maldita cobarde! Y no puedo más Me hierve la sangre ¿A qué estás jugando? Si tú me quieres, no me cambies La misma cara hacia los dos Sin esconder la relación Ni a los amigos, ni al amor Y no puedo más Y no puedo más Me come el coraje ¿A qué estás jugando? ¡Maldita cobarde! Y no puedo más Me hierve la sangre ¿A qué estás jugando? ¡Cobarde eres cobarde por mentirme Y engañar con tus palabras Por las veces que he cargado Con tu llanto a mis espaldas Gracias